Ave María Purísima y viva San José Obrero. Voy a hablar un poquito de la religión, porque todas las religiones son buenas y todas te llevan al cielo. Una mentira que se ha entronizado en todas partes por obra del diablo. Muchas de esas que llaman religiones no tienen Dios, no son religiones, son filosofías creadas por el hombre. Y muchos niños, muchos jóvenes, no han oído hablar nunca de Jesús y de Dios. Ya el Astancio y San Agustín definían a la religión como cierta religión del hombre con Dios. Es las relaciones que tenemos con Dios y Dios con nosotros. Sin Dios no puede haber religión. Y basta coger, bueno, ahora voy a tratar de eso, pero basta tratar de cualquier, de hacer religiones orientales, y no tiene ningún Dios a quien dirigirse. La religión es el conjunto de nuestras relaciones con Dios. Dios es mi principio. Yo procedo de él. Dios es mi fin. Yo iré a estar con él eternamente feliz por la misericordia infinita de Dios. Es verdad que todos esos hombres que adoran a un Dios que no existe una idea, Dios los tendrá en cuenta, es lo que llamamos en moral ignorancia invencible. Pero eso, aunque no han conocido a Cristo, aunque no han conocido al verdadero Dios, tiene esa tendencia hacia Dios. Es la ley natural que también hemos dicho en una ocasión. Dios no cesa de atraer a los hombres hacia sí. Santo Tomás de Aquino dice que si se diera el caso de una persona que está en unas selvas, ahora en Perú, después de tantos años, han descubierto a unas tribus que no se conocían. Siempre han estado ahí solos. Pues si se diera caso de uno que no iba a hablar nunca de Dios ni de la Iglesia, pero ha seguido la ley natural que Dios ha grabado en su corazón, Dios le mandará una gracia especial para que se convierta. Porque toda la salvación viene de Dios y tiene que ser sobrenatural. No basta con la ley natural. Hombre, ¿está lloviendo? Está bien. Está lloviendo. Bueno, en mi pueblo decía está chispeando. Está chispeando. Por eso yo decía antes unas colaboraciones en una revistilla que se llamaba Chispica. Bueno, la religión es completamente necesaria para el hombre. Un cartujo que vive ahí solo. Un misionero que está allá, yo qué sé, en los Andes, en una tribu de África. Una mujer que está ahí con los leprosos. Otra que está ahí encerrada como varias nuestras que conocemos que están de Carmelitas, que están de otras congregaciones. Sí, porque Dios está en todas partes y son felices. San Agustín, que siempre estuvo buscando la felicidad, sobre todo en el vicio, la lujuria, en la vanidad, en la soberbia, exclama, mire, ya se está de todo, exclama, solo la religión proporciona al hombre la plenitud de la verdad y del bien, la verdadera felicidad. nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. No es que descanse y que no haga nada al revés, será la plenitud de una vitalidad sobrenatural y vida constantemente, sin términos. La religión tiene varias divisiones, yo ahora solamente voy a decir dos divisiones. La religión puede ser natural y sobrenatural, objetiva y subjetiva. La religión natural es la que el hombre puede conocer con su razón y practicar con la fuerza de su voluntad. tiene su fundamento en el orden de la creación. Dios ha creado tanta maravilla, hoy lo he leído o ayer lo leímos los sacerdotes. San Pablo dice, no, no, hoy ha sido un salmo, dice el necio, no hay Dios. Es decir, que para decir que no hay Dios hay que ser necio. Y San Pablo dice, son culpables porque viendo las cosas que Dios ha creado tenían que llegar al conocimiento del Dios que las ha creado, la religión natural. Y después está la religión sobrenatural. Es la que tiene como fundamento el orden sobrenatural revelado por Dios que el hombre conoce por la fe y practica con su voluntad ayudada y fortalecida por la gracia santificante. Quien no nos hacemos santos es porque no queremos. Porque Dios lo dice ya en el Antiguo Testamento varias veces, sed santos como yo soy santo. Y Jesucristo nos dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero eso no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos da la gracia, el poder, la fuerza que necesitamos para ser santos. Es decir, que no somos santos porque lo despreciamos, no queremos aprovechar lo que Dios nos da. la religión objetiva es el conjunto de las verdades reveladas por Dios que están en la Sagrada Escritura, en la tradición divina y la enseña el magisterio de la Iglesia. Eso no lo puedo cambiar yo, ni nadie, ni el Papa, nadie. Religión subjetiva es la virtud que mueve a las personas a creer las verdades reveladas por Dios, a cumplir los mandamientos y a dar culto a Dios por medio de la liturgia. De todas estas cositas que se van diciendo así, hay libros escritos, a ver si empezamos a manejar bien el dinero para conocer más a Dios y amarle más. ¿Cuándo aparece la historia, la religión? Por lo que conocemos todos los pueblos que conocemos, a lo mejor hay un oculto que nos tiene ocultado los políticos, todos los pueblos han sentido la necesidad de relacionarse con Dios y han practicado la religión. las personas individualmente y el pueblo han hecho actos para Dios en esa religión natural que Dios ha dejado impresa en el corazón. La antropología y las ciencias de la naturaleza enseñan la universalidad del hecho religioso en la historia de la humanidad. Cualquier pueblo del mundo se ha dado oculto a Dios, se ha creído en un ser superior. Anoche leíamos San Bonifacio me parece así, que destrozó un árbol, bueno, no lo destrozó, daba un culto a un árbol impresionante, grandísimo y él fue para destrozarlo, pero no pudo, nada más que dio dos hachazos pero el árbol estaba allí y de pronto vino una tormenta y tumbó el árbol y todos se convirtieron. De los pueblos prehistóricos se han descubierto indicios de religiosidad en los monumentos megalíticos, sepulturas, amuletos y objetos relacionados con Dios. Los pueblos históricos, los que ya tenemos conocimiento escrito, reconocen su dependencia de un ser supremo y la vida después de la muerte. Distinguen entre el bien y el mal moral y tienen como obligatorios sus correspondientes ritos y sacrificios, a veces sacrificios humanos. Cuando España llega al nuevo mundo se ofrecían muchos sacrificios humanos, en México sobre todo, en la nueva España. En los pueblos cultos, o sea que ya tienen literatura, que ya es patente y constante la fe en Dios y el desarrollo de sus religiones. Algunas de estas religiones, como he dicho antes, en realidad son filosofías de la vida, pues no acepta un Dios al que rendirle culto. Entre los pueblos orientales destacan la religiosidad de los chinos, confucionismo, la de los indios, budismo e hinduismo, la de los árabes, islamismo, y sobre todo la religión del pueblo elegido por Dios, Israel, el judaísmo. Entre los pueblos occidentales están las religiones están las religiones de los griegos, los romanos, galos, germanos, escandinavos, aztecas, incas, etc. A través de su historia el hombre aparece como animal religioso. Este es un hecho indiscutible. Desde que tenemos uso, desde que hemos podido entrar en cuevas, desde que hemos podido acceder a sitios es que siempre, siempre el hombre ha sido un animal religioso. También se dice que el hombre es un animal social. Bueno, todas estas cosas que se oyen, después yo a solas con los libros que tengo en casa, con los libros que hay en la librería y que voy a regalar a mi novia, a mi novia, a mi hijo, a mi madre, hay que ir profundizando. La religión no tiene fondo. Mosén Guerra Campos me decía aquí mismo, allá al lado, es que hay tratados en la iglesia que están en mantillas. La muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio, el cielo, están en mantillas. Habría que estudiarlo más, profundizarlo más. A los niños se preguntó cientos de veces qué te gustaría que hubiera en el cielo. ¿Qué te gustaría? Cada uno dice lo suyo, lo que le gusta. Y un día me dice uno. Allá, en Castellón, en las misioneras rurales, estaban preparando a unos niños para la primera comunión. de los niños. Padre, cabrón, venga, explíquenle un poquito que nosotros tenemos que ir a la iglesia. Empiezo a explicarle y de pronto digo, a ver, todo aquello está lleno de naranjos, aquí, un piso, naranjos para toda Europa. ¿A ti qué te gustaría uno, el pájaro? ¿A ti qué te gustaría? Y uno que estaba regordete con gafas me dice, a mí me gustaría que en el cielo los naranjos estén todos llenos de chuches. Así estaba el de chuchado. Sí, sí. Y aquí me ha dicho una niña que va a hacer la primera comunión el sábado que viene, si Dios quiere, sobrina del que me estaba ahí retratando, me preguntó, padre, ¿en el cielo hay pajaritos? Y yo le dije lo que me dijo Guerra Campo. Guerra Campo diciendo, vamos a ver, si un niño puede ser más feliz con un perro en el cielo. ¿No le va a dar a Dios un perrito? ¿Qué sabe? Pues yo digo que sí. Aquí hay que aceptar lo que diga la Iglesia. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición sobre los que nos están viendo y que nos reúnes a todos en el cielo. Amén. Así sea. Gracias. 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 Gracias.